Estamos aquí con él, con Carlos Guade, que en su debut por el torneo de Valencia en la categoría octava se llevó un triunfo en 4-7, venció a Federico Álvarez por 4-6, 6-4, 6-4 y nuevamente 6-4. Así que bueno, decime vos cómo lo viste de adentro. Fue un partido largo, casi 3 horas, parejo, por ahí llegué a un juego más agresivo y un juego más defensivo de lo que hizo que los puntos sean largos, los games puedan ser ganados para cualquiera pero entretenido y la verdad que me llevo un buen triunfo. ¿Pensaste en algún momento que ibas a tener que definir al quinto? En el cuarto set iba ganando 4-1 y me alcanzó a 4-4 y me había desconcentrado un poco pero me preocupe y me volvió a concentrar y lo cerré en el cuarto set. Perfecto. ¿Qué fue lo más alto de tu juego? ¿Lo más? Lo más alto, lo mejorcito. Y estuve un regular con el revés, no me pude pegar los firmes, me faltó un poco de dirección digno de la categoría en donde estoy jugando, pero creo que mejorando un poco más al revés vamos a poder buscar otra categoría. Perfecto. ¿Y lo más alto de tu juego sería? Por ahí con el saque, perdí un par de games por tener muchas dobles faltas. Después hacia el final empecé a buscar, a invocarla más que sacar fuerte y eso me ayudó a poder entrar más en juego. Perfecto. ¿Estás haciendo clases con profesor? ¿Estás entrenando algo? Sí, estoy jugando clases con Macu una vez por semana. Me ayudó bastante a tener un juego más regular y más parejo. Sí. ¿Ves vos los resultados en los partidos? Sí, sí. Este es mi sexto partido en circuito tenis. Tuve una sola victoria, dos victorias con esta. Y uno también es bueno seguir jugando por más de que uno vaya teniendo derrotas porque como uno también, los torneos son como una clase donde te importa ganar y a veces que te importa tanto ganar, perdés el tenis y está bueno tener esa regularidad de los torneos para poder mejorar y, bueno, empezar a ser regular dentro de los torneos y sacar los mejores golpes de cada uno. Perfecto. Así que bueno, ¿terminaste cansado este partido? No, la verdad pensé que voy a terminar más cansado, siendo viernes después de una semana larga, pero me voy contento y espero poder seguir avanzando y buscar la gloria que sería la final. Pero bueno, veremos hasta dónde llegamos. Perfecto. Saludos, dedicatorias. A mi mujer, que me está esperando en casa y le dije que va a ser rápido y ya van como tres horas, así que va a estar bastante enojada. Perfecto, para ella entonces. Y bueno, muchas gracias a Carlos por estos tres minutos de robé. Y bueno, mucha suerte y esperemos obviamente que llegues bien alto. Gracias.